que es lo que mi gente buenas tardes nada lo siguiente tenemos hoy ganadores y tenemos dos motores estamos cerrando un negocio grandísimo con una gran empresa tecnológica que va a dar regalos diarios en alofoque ya hoy tuve una reunión virtual con amigos de panamá amigos de república dominicana que representan esta marca y ejecutivos de corea del sur ya me imagino que ustedes se imaginan por donde viene la cosa yo no tengo como agradecerle a dios y a cada uno de ustedes que cada día apoyan de manera desinteresada la transmisión es en vivo de alofoque radio este en vivo es nada más y nada menos que para pedirles a ustedes a cada uno de ustedes que que me ayuden con preguntas preguntas de cultura general para la escuelita de alofoque radio esta noche que tenemos alumnos invitados nuevos hay alumnos nuevos invitados esta noche en la escuelita de alofoque radio así que necesito que me ayuden con las preguntas con las preguntas háganme preguntas atención Michael Pong que lo vieron vendiendo café allí en la India República Dominicana cuando se habla de manejar un artista que tenga un buen vínculo con los medios de comunicación con los artistas gente que no busca chisme dímelo only el manager de bullying 47 ese tipo es gente mi hermano saluda a Lincoln el productor leyenda dímelo only es gente nunca es un no y si hay no él te dice que no y no te vende sueños que eso es lo mejor del mundo señores necesito cuidarme la piel si eso viene pronto nada necesito preguntas de cultura general voy a hacer una publicación de cómo quedamos en el mundo a nivel de transmisión en vivo y háganme las preguntas ahí entonces lo quiero muchísimo los adoro eso no es caspa eso es una espuma que yo me pongo para el pelo que me pone el pelo así cuando yo me baño ya me quita por lo menos me baño que es lo importante coge clasecita de Moluco que es el mejor poscatero si Moluco es el mejor el mejor claro el mejor es Moluco claro que si yo estoy de acuerdo contigo es el mejor Moluco es una bestia tú también eres bueno también los dos son una bestia pero Moluco está duro tú sabes a quién le enseñó a Moluco lo de YouTube y toda esa vaina pues fíjate que fue excelente estudiante ¿sabes? excelente claro estoy muy feliz por eso yo siempre se le he dado a diferencia bueno él me lo ha dado a mí también a diferencia de otros que no que no 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 dan crédito él ha salido un gran alumno me encanta él y tú ya sé me siento privilegiado ¿cómo es que tú dices? tú eres de Puerto Rico ¿verdad? ¿eh? pues claro tú eres de Puerto Rico me imagino ¿verdad? ya que tú me tengas en cuenta a mí y no a otro bocatero dominicano se me hace muy feliz bueno pues un abrazo mi vida muchas gracias por la vez te he me imagino ¿verdad? y no Pañ let te he